Hola a todos, un saludo muy especial. Soy Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas. Considero que nosotros debemos ser los ganadores de este gran premio Construyendo Sueños. Un premio que nos motiva sobre todo a los gobernadores jóvenes a luchar, a soñar, porque era una mejor Colombia. Creo que debemos ser los ganadores de este premio porque precisamente uno de los pilares de nuestro gobierno es que Caldas sea un territorio con sentido social incluyente. Esto enrazona que durante los meses de enero y febrero del presente año realizamos 36 asambleas participativas comunitarias con el fin de recolectar propuestas, escuchar las problemáticas de nuestras comunidades y todos estos encuentros se realizaron en los 27 municipios del departamento y adicionalmente se realizaron 9 mesas especiales con grupos poblacionales tales como indígenas, afrocaldenses, grupos vulnerables como víctimas, excombatientes, población LGTBI. Estuvimos también con grupos etarios como primera infancia, niñez y juventud. En ese sentido, de ahí salieron los pilares del plan de desarrollo, un plan de desarrollo que quisimos hacer absolutamente participativo. También conformamos la unidad de la mujer y la familia y por supuesto una oficina de discapacidad, una línea de acción social a la que le he dedicado muchos años de mi vida. También hemos fortalecido y aumentado la cobertura en programas dirigidos a niñez y adolescencia que por supuesto han propiciado espacios de reconocimiento de derechos, pero también de apoyo a talentos, así como el fortalecimiento de proyectos de vida, apoyar iniciativas de emprendimiento de los adolescentes. Quiero agradecer a la ciudadanía, gracias a ustedes tenemos muchos proyectos encaminados a atender, a fortalecer las diferentes comunidades, pero sobre todo la niñez y la juventud. Para nosotros, la niñez y la juventud son el presente y futuro del Departamento de Caldas y de Colombia. Tenemos un enfoque absolutamente social, nuestra gobernación se llama Primero la gente, no como un eslogan, sino como una filosofía de vida. Y para ello agradecemos haber sido en los primeros 100 días de gobierno la tercera mejor gobernación de Colombia, en manejo de coronavirus la segunda mejor de Colombia, y esto nos motiva a darlo todo, Gobernación de Caldas, Primero la gente.